hola cómo están soy lucy bienvenidos a mi canal de lulispace hoy tengo una manualidad para mostrarles que es para el día de san valentín que es algo para último momento nada más necesitan cualquier frasco vacío de mermelada café lo que ustedes quieran entonces el siguiente paso es tener todo el material bolígrafos marcadores o tijeritas que es bien importante papel de colores entonces lo que tienes que hacer es cortar una vez que tienen los papelitos cortados vamos a escribir aquí ya puse cine entonces es una cita que se va a hacer realidad entonces vamos yo le quiero llevar a cenar y si es que a mi amor no le gusta si no sé qué estar haciendo conmigo la mentira pero ustedes más o menos deben conocernos al amor de su vida entonces nada más ponen las cosas que más o menos les gustaría entonces el otra de las citas que me gustaría digamos con comida de chatarra iremos a comer una hamburguesa que les parece en mcdonald les pongo una cena una cena hecho por lu entonces la idea es que nada más lo pones y es como una lotería o algo así nada más lo doblas en pedacitos así y vamos a hacer un poquito de trampa también porque imagínate no podemos poner una cita para todo el año entonces le podemos engañar un poquito y ponemos algunos en blanco entonces un día saca uno si es que tiene suerte pues le sacamos bueno ahora que me di cuenta puse todos en amarillo pero lo ideal sería poner en todos los colores ahora voy a poner a ver le vamos a llevar a tomar heladitos tomar helados en invierno es lo mejor la verdad porque en el verano se derrite bueno como se dieron cuenta a mí me encanta comer no todos comien salir a correr no y conocernos un poquito más para charlar de la vida no sé de cosas locas entonces vamos a correr correr en el vecindario y todo lo ponemos ahí y podemos salir al parque para ir agarrarnos de la manita y toda la onda a masajito odio dar masajes pero la persona que se agarra esto mi príncipe azul y era los masajitos va a ser bien suertuda o suertu y esto pueden dar a sus amigas amigos novios no sé a las personas que ustedes quieren no y esta re fácil verdad entonces nada mas hacemos un poquito mas de trampa y los llenamos papelitos por todo lado no cierras y lo puedes decorar así con una cintita mas bonito y no sé como tu quieras pero esa es la idea que sacas una cita y todos los días van y hacen algo divertido salen a comer o se emparelagan con postres etc 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 y ahora les voy a mostrar la segunda idea listo la segunda parte voy a intentar poner brillitos aquí no es mentira pero voy a hacer unas flores de frutilla y en realidad eso es garnishing o algo así le llaman cuando le haces cortes con la fruta y es re fácil ya pero cuidado con los dedos necesitas un cuchillo pequeñito las frutillas bien lavadas y bueno eso de recordar de lavarse las manos ya como que obvio no? las manos bien limpias entonces nada mas lo cortan así casi hasta el final y luego vamos y estamos haciendo unas rosas rosas esto tambien va a ser para un macho que se respeta o si eres un macho que se respeta pues le das a la novia no? y te vas a tomar el tiempo de hacer esto esta re 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 fácil no se si pueden ver bueno yo no soy como que la wow que la gran experta no? pero nomas vi esta idea y dije oh que lindo me gustaría hacer entonces siempre es bonito compartir ideas y nada mas lo abres asi un poquito y esto lo pueden comer osea con un poquito de chocolate ah y estos palitos consegui de esos que se usa para hacer a la parrilla y nada mas ups duro muy duro y lo ponen aca en el vasito y lo abren un poquito y listo parece una flor? si? entonces vamos a hacer el mismo procedimiento pero esta vez intentaremos poner primero el palito y listo bien fácil verdad? les puedo hacer recuerdo una vez mas por mas de que sea un poquito pesada cuidado con los dedos no? mis rositas y nada ups esto vamos a cortar mentira yo voy a estar comiendo esto asi que no hay amor no? que horror que horror fallas técnicas a quien no le pasa? y esta es roja ah pero saben que? tienen que tener esto o tienen que tener un poquito de cuidado con esto también porque no vayan a dar a alguien que es alérgico no? hay muchas personas que tienen alergia a las frutillas y no quieren mandar a nadie al hospital en día de san valentín y a ver voy a hacer uno mas yo creo pero la idea es hacer varios y le pueden poner una cintita alrededor del vaso para que se vea mas bonito lo que pasa es que yo no tenia tiempo para ir a la tienda y decorar yo se que ustedes lo van a hacer mucho mas bonitos ok? ehh yo tal vez despues de hacer esto obviamente voy a hacer otros mas y voy a regalar algunos amiguitos y que fácil es cuestión de 5 minutos esto que es para los apurados gente ocupada como yo y no me van a creer seguramente para ahora voy a intentar hacer mucho mas rápido les mostraré espero que se este viendo bien lo que pasa es que no tengo pues camarógrafo contratado jajaja y ahi charla osea parece de profesionales o no t t t uff les diré que esta es la primera vez que estoy haciendo todo esto pero me gusta probar siempre cosas nuevas como les habia comentado en mi primer video de 30 preguntas personales bueno no muy personales y que tal que tal me esta saliendo me da un like ok porfa solamente porque estoy agarrando el cuchillo tan raro y que estoy a punto de cortarme no tira seguro ahmm me salio este pétalo medio feita pero como ya les habia dicho la belleza donde esta en la imperfección jajaja y bueno pues como asi es mmm 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 que deli yo no soy alergica a nada me gusta la fruta el chocolate excepto cerebros no se voy a hacer otros para regalar y que les parece bonito no? ah bueno pues fin del video una rosa para una rosa yeah como asi enamoran los chicos no? espero que les haya gustado mucho mi video ya saben me da un like porque esta esta perfecta no? y quiero decir que los quiero mucho y gracias por suscribirse ya no me siento tan solita aquí en youtube y nos vemos la próxima semana en el próximo video nos vemos chao 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 chao